Hola de nuevo, continuamos con las lecciones que estábamos grabando sobre el marketing operativo, el marketing mix y en el vídeo de hoy hablaremos sobre la promoción del producto. En los vídeos anteriores ya hemos hablado de la política de producto y la política de precio. Hoy nos quedamos por lo tanto con la promoción. En primer lugar, ¿en qué consiste nuestra política de comunicación o de promoción, nuestra estrategia? Bueno, en un principio sería una parte del marketing que está dirigida o enfocada a informar sobre, primero, la existencia del producto, necesitamos que se sepa que ese producto existe y después las características del mismo. Lo que nosotros vamos a intentar siempre es resaltar lo que queremos que se sepa del producto, por supuesto, su utilidad y las ventajas, lo que es la diferencia del resto de productos de la competencia, es decir, por qué hay que comprar nuestro producto. Estos mensajes nosotros trataremos en lo posible que sean mensajes estimulantes y sobre todo que sean adecuados al público al que va dirigido, tanto en los medios o los soportes que utilicemos como en el mensaje que estemos enviando. Nuestra política de comunicación o promoción la vamos a dividir en cuatro elementos. Por un lado hablaríamos de la publicidad, por otro lado la promoción de ventas, relaciones públicas y venta personal o fuerza de ventas. Empezaremos por la publicidad. La publicidad sería una forma de comunicación que nosotros pagamos, es decir, la empresa paga para que esto salga adelante y tiene un carácter impersonal, es decir, masivo. Nosotros lanzamos esta publicidad para intentar captar cuanta más gente mejor, lo cual no significa que no intentemos dirigirlo a un público concreto. Y utilizamos una serie de medios de comunicación para transmitir ese mensaje. ¿Cuáles serían los medios que utilizaremos? Pues tenemos en cuenta el segmento al que va dirigido a nuestra publicidad, los costes de ese medio y el impacto que vamos a tener en el público que es nuestro mercado. Entonces tenemos el cine, la radio, prensa, revistas especializadas, televisión, vallas, podemos utilizar internet, redes sociales. Lo importante es que es llegar al público que es nuestro cliente potencial. Por lo tanto debemos pensar muy bien dónde vamos a invertir nuestros esfuerzos y nuestro dinero para la publicidad. Buscamos, vamos a intentar crear un mensaje publicitario que en principio llame la atención, lo que no queremos bajo ningún concepto es que pase desapercibido y también que genere un deseo por el producto. Tampoco vale una campaña publicitaria súper exitosa que nos dé un montón de premios y que a todo el mundo le encante, pero que después no genere ventas, que es lo que nosotros queremos, una reacción del público y que el público compre nuestro producto. La segunda parte de la comunicación sería la promoción de ventas. En este caso estaríamos hablando de actividades a corto plazo para atraer la atención de los consumidores y de los distribuidores. Lo que vamos a buscar es generar una serie de incentivos para que el producto sea atractivo y se introduzca dentro del mercado. Estamos hablando de estrategias, digamos, a corto plazo porque lo que queremos es una promoción momentánea del producto. Entre los tipos de promoción que podemos utilizar y que lo habréis visto muchísimas veces en supermercados o en tiendas, están por un lado las muestras gratuitas para que el cliente conozca el producto y se convenza de sus virtudes. Premios y sorteos, bastante habitual para introducir producto, demostraciones, a veces nos encontramos con demostraciones públicas en las tiendas donde se va a vender, donde te muestran el uso del producto o en la televisión. En todo caso, como veis, se tratarían de promociones que buscan exactamente eso. No es una estrategia que debamos utilizar para productos ya consolidados porque entonces digamos que estaríamos desvalorizando el producto. Y también hay que tener en cuenta que deben ser iniciativas a corto plazo porque si se alarga mucho, el resultado es que el cliente ya va a ver esta promoción como parte del producto. Entonces, si yo le doy un 2x1 y estoy dándole un 2x1 durante varios años, cuando quite esa oferta 2x1 lo que el cliente va a ver es que le he duplicado el precio del producto porque ya lo concebía como este 2x1. Muy bien, otra parte de la estrategia de promoción serían las relaciones públicas. En este caso, lo que vamos a intentar es utilizar una serie de técnicas para mejorar la imagen de la marca. Lo que intentaremos es que nuestra empresa sea vista como un elemento activo de esta sociedad y con un doble objetivo. Por un lado estarían los colectivos internos, tanto trabajadores como accionistas, en los que intentamos generar un espíritu de empresa, pues organizando la cesta de Navidad de los trabajadores o alguna fiesta para que se conozcan, o patrocinando el equipo de fútbol sala de la fábrica. No sé, lo que se nos ocurra para de alguna manera dar una imagen de preocupación por este tipo de colectivos. También cara al exterior tenemos que ver cómo actuamos sobre consumidores, sobre medios de comunicación, líderes de opinión para hacer la empresa presente. Por ejemplo, la esponsorización o el patrocinio puede servirnos para esto. Financiamos, apoyamos actos culturales, actos deportivos, actos sociales, cualquier cosa que se nos ocurra dentro de nuestra sociedad y que sean cosas necesarias y que ayuden, ¿vale? Y luego, por otro lado, esto nos favorece a dar una muy buena imagen de la empresa. Es muy importante que, claro, nosotros hacemos esto y si lo queremos utilizar como estrategia de promoción, debe saberse y debe tener una difusión. Si lo queremos hacer con un acto, digamos, de solidaridad o de calidad y no queremos que se sepa, eso ya no entraría dentro de estas estrategias de promoción. Luego tenemos un cuarto elemento que sería la venta personal o la fuerza de ventas. En este caso, estaríamos hablando de aquellas actividades que la empresa lleva a cabo a través de una red de vendedores o de comerciales que lo que tratan es ser el representante de la empresa y vender directamente al cliente, presentándole el producto en un acto de comunicación personal, ¿vale? Aquí tenemos unas características. Por un lado, tenemos una relación directa con el cliente a través de los comerciales. Un comercial puede llevar varios clientes, puede llevar una zona. Y con esta relación personal lo que generamos es una confianza. Y también un canal claro de comunicación con nuestros clientes. Una comunicación que puede ser bidireccional, el cliente nos dice lo que quiere, nosotros le informamos de los productos que le podemos ofrecer. Y de alguna manera podemos llegar a acuerdos en cuanto a precios, en cuanto a cantidades, en cuanto a entregas, en una negociación directa, que no es un paquete que le vendemos todo al cliente, esto es lo que nosotros vendemos, aquí lo tiene usted, sino que en esta relación directa se puede negociar dentro de las indicaciones que tenga la empresa. El gran beneficio que vamos a tener, pues eso, generar confianza con el canal bidireccional, recibimos un feedback del cliente y podemos negociar. ¿Problema? Pues evidentemente que esto va a tener un alto coste. Yo no puedo, según qué productos tenga, yo no puedo estar hablando con cada cliente para venderle ese producto, entonces será para segmentos muy localizados y también se utiliza muchísimo para las negociaciones entre las propias empresas. Es decir, tenemos una fuerza de ventas que va a negociar directamente con nuestros clientes. Hasta aquí lo que serían las estrategias o los elementos de la promoción. En el próximo vídeo hablaremos de la distribución, de los lugares donde va a ser vendido este producto, con lo cual acabaríamos con las cuatro P's del Marketing Mix.